El autor reúne en este libro una serie de recuerdos que construyen la historia de una familia para mejorar la posibilidad de rehabilitar la hija mayor. El autor cede, en algunos capítulos, el relato de los recuerdos a los distintos miembros de la familia, vistiéndose con la piel de ellos. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com